bienvenidos nuevamente a otro vídeo de pesca el día de hoy voy a estar pescando flounder voy a estar mostrando cómo es que pesco flounder y yo con el enrique de doble anzuelo y plásticos con engañador artificial muy efectivo casi igual que usar carnada y aparte es muy divertido para los que no les gusta pescar con carnada y están esperando esto es muy buen sueste es una forma de pescar los flounders muy efectivo así que espero y este y puedan ver el vídeo completo ya voy caminando hacia mi punto de pesca y este pues nada suscríbanse y denle like al vídeo así que ahorita nos vemos con los tristos de descarro que me queda un buen largo camino así que ahorita nos vemos bueno amigos ya llegué a mi punto de pesca pero voy a poner los corkers que son estos zapatos con picos de metal para caminar en las piedras mojadas ya que aquí la marea ya está bueno está acabando de subir ya que la la marea alta es a las a las siete y media de la noche y este y aquí está normalmente estas piedras se ponen se mojan y cuando se mojan se ponen muy resbalosas especialmente las que las que se ponen verdes como con la maestra con un mal paso para uno para abajo fácil así que no me quiero arriesgar me traje los corks como digo ahorita me estoy poniendo y ya para después comenzar a para pescar y como les digo el agua está subiendo más cada vez sube más a las piedras de acá estamos los zapatos ya me los puse y ahorita voy a arreglar voy a mostrar mi arreglo que ya lo traigo hecho ya que ya pesqué una vez pero no tuve suerte traigo una pesa un plomo como lo conozcan de tres onzas pero ustedes pueden usar de una o de dos onzas dependiendo del tipo de vara que ustedes usen y arriba un pie más o menos traigo un anzuelo este tamaño 2 y otro un poquito más arriba que debería estar un poco más arriba este pero me quedó un poquito mal otro anzuelo tamaño 2 y este le puse un teaser y un descorcedor para amarrarlo tengo ya líder de monofilamento de 40 libras y este va a ser mi carnada los gold muy efectivos estos hay diferentes colores a mí me gusta gustar mucho el fosforescente pero la mayoría de ellos son muy efectivos los pongo salga más o menos a la mitad del anzuelo y pues aquí el otro y pues ahí está mi arreglo mire dos plásticos y una pesa de tres onzas ahí está el primero ah creo que se me chispó no ahí lo traigo si es de chiquitito si es que aún lo traigo que ya por lo menos tenemos el primero una miniatura de flounder ahí está el primero mire unas ocho o diez pulgadas pequeñitas vamos a regresarlo ahí está ojalá y sea el primero de algunos y el primero y ojalá y salgan más grandes que eso ahí está otro se siente un poquito más grande pero no lo suficiente este como unos doce quince tal vez miren tiene tiene un camaroncito en su boca que están comiendo camarón está en segundo segundo que pica se están tardando en picar pero por lo menos algo a nada están poniendo más agresivos las olas a ver si me mofeo por completo esa es la que pasó puse otro gold verlo lanzar y a ver si sale igual tal vez se hace más tarde miren las olas como suben en las piedras ahí lo pico uno ahí está el agarre se siente todavía más grande que el anterior se siente bueno esto a ver que está bueno pero si siente grande se siente grande se está peleando más a ver si porque lo atoré de como de la panza o algo está pequeñito por eso que lo atoré de la panza a ver si sale más ahí están al parecer aquí están ya ya los encontré que salga uno grande que salga uno grande que quiera uno de 18 hace tiempo que no como flounder el año pasado no agarré ni un keeperson pero esta temporada agarrar uno por lo menos tercer gold o cuarto que le pongo ya me chisparon varios ya me chisparon varios ya me chisparon varios y solo tres flounders pequeñitos si ya quiere salir otro no 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 sino epy no ni 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 ¡Vamos! lo agarro ahí, otro chiquitito, para mí, de aquí. Otro chiquitito, otro baby. Acá. Ahí está uno. Otro pequeñito, así se siente. Por lo menos está peleando más. Está más grande, el más grande del día. Ahí está. Se medía unas 14, 15. Pero aún tan pequeñito. Ahí brincó uno cuando lancé. Cuando lancé, brincó algo. Ahí está otro pequeñito. No, de hecho, siente, está más grande. Más grande del día, de hecho. Como unas 15, 16. Vamos a medir, nomás, para la curiosidad. Pero no da los 18, ni lo voy a medir. Voy a regresar. Ya se fue ahí. Y, ok. Esta la agarré. Un pequeñito. Sí. 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 Se acabaron. Miren la cola del... 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 Peñita. Miren, se lo acabaron. A ver si en este tiro... un gancho uno. Ahí va, vamos a ver. Básicamente, lo que estoy haciendo es solo casteando. La estoy recogiendo, pero lo traigo arrastrando. Con la pesa se sienten que viene arrastrando. Y le vengo dando con la mano. Miren. La mano le vengo dando movimiento a la vara. Para que tenga un poco de acción abajo la... lo que estoy usando. O también lo que pueden hacer es... igual no darle... movimiento, pero cada vez que lo jalen... darle un caloncito de vez en cuando, como así. Lo jalan, dejan que caiga y le dan otro. Y así, básicamente. Pero, pues, ahí no salió ni uno. A ver si... sale otro para... para mostrarles que... esa técnica es buena. Ya me está dando frío. Ahí está. Ahora sí la agarró. Este siente bueno. Siente más bueno. Bueno, ni tanto. Ahorita ya no está peleando mucho. A ver si son chiquitos, pero pelean mucho también. Vamos a ver de qué tamaño está ahorita. Ahí está grande. Bueno, no sé que esté grande, sino que está gordo. Voy a medir nomás con la curiosidad. Este está súper gordo, mira. Voy a secar fotos rápida. Miren, amigos. Está súper gordo, por eso es que... peleó así. Están comiendo bien. 16 pulgadas. 2 pulgadas más y es un kipper. Ahí tenemos unos 20 minutos de luz. A ver si tenemos suerte. Ojalá. Ahí está otro, amigos. Casi al final del día ya me iba a ir. Y vine a... Estaba tirando allá de la orilla y vine a tirar ahorita. Aquí de las piedras otra vez. Ya picó otro. Más que se siente pequeñito, no se siente nada. Nada grande. No venía bien enganchado. No venía bien enganchado. Voy a poner uno más y a ver si sale otro. Casi se oscurece, miren. Ahí ya se metió el sol. Ya no hay nadie. Estoy solito aquí así que... Ya sé, no tiro más a veces de aire. Ya hasta perdí la cuenta cuando los llevo. Puros pequeños casi. No quieren salir los grandes para mí hoy día. Ahí está. Ahí está. Regreso al agua. Y vamos a hacer un tiro más. Ahí está. Regreso. Él siente bueno. Él sí siente bueno. Bueno, el que lo agarran cuando lo muerden, muerden bien y se sienten grandes, pero ya después ya dejan de pelear y ya se da cuenta que son pequeños. Un poquito más grandes. Muy bien. Unos 15. Un 14, 15 por ahí. Esta se fue. Me resbaló y se caían las piernas. Por ahí sale después. Bueno, amigos, pues espero que todos me puedan ver. Este... Ya que hice el último tiro aquí. Aquí está la vara. Esa es la luna. La que ven ahí es la luna. Ya está. Ya está oscuro. Ya casi son las... Son las 9 de... Las 9 de la noche, miren. Pero pues nada. Al final del día se puso buena la pesca de flambor. Al final es que ya comenzaron a picar. Y pues la mayoría fueron pequeños. Pues el más grande fue de 16 pulgadas. Y este... Pues no quiero salir hoy día. Ya será otro día que salgo en equipe. Pero pues nada, amigos. Espero que les haya gustado el video. Se quedaron hasta el final. De verdad se los agradezco. Y pues si eres nuevo por acá. Te invito a suscribirte. Para en un futuro ver más videos de pesca. Y yo me anime a seguir subiendo. Ya que últimamente no he subido como yo quisiera. Pero pues nada. Así que ahí estaré subiendo cuando... Cuando salga a pescar. Así que nos vemos, amigos. Ah, quiero mandar un saludo ahí al amigo Jerónimo. Que el otro día lo encontré pescando. Y pues nada, amigos. Entonces, como les digo. Nos vemos en la próxima. Ahí no sé si es el agua que lo jaló. O algo está picando. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Ya estamos cerca de los 500 suscriptores. Ya saben que a los 500 subs vamos a regalar... Esas dos cajas y... Pues nada, así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!